El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 20 a 25. En aquel tiempo, a unos pariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dice que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso lo que nos dice el Señor. Su reino, que nosotros nos figuramos como esplendoroso y con ejércitos y trompetas y truenos y relámpagos. El Señor dice, el reino es todo de amor, pero el reino está dentro de ustedes. El reino ha venido a ustedes, a cada corazón que se abre a mi amor, a mi gracia, que desea que yo esté siempre en su corazón. Por eso hoy sintamos que en nuestro corazón está el Señor, que su reino está en nosotros. Porque el reino de Dios, mira, es como la raíz escondida. Todas estas bellezas que nosotros contemplamos en estas hermosas plantas, se debe a qué? A una raíz que está escondida. Tú y yo no la vemos, pero escondida y silenciosa va regalando esta belleza. Así es el reino de Dios. En tu corazón va floreciendo en actos, en pensamientos, en gestos al estilo de Jesús, es decir, del reino de Jesús. Por eso que nosotros le demos cabida a Jesús en nuestro corazón. Que en nuestro corazón esté siempre el Señor. Que ya sea en momentos álgidos, profundos, hermosos, como en momentos difíciles, nosotros siempre estemos con el Señor, estemos celebrando su amor y su gracia. Que el reino de Dios esté en ti. Que en su bendición siempre te cobije y te ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.